No tengo miedo de me traer en tu barito Entre vosotros os podéis mentir, pero mami Esto es pa' mí desde el día que nací, no lo elegí No tengo ninguna intención de parecerme a ti Tiran claveles contra mi paseo por Madrid Lanzo besitos a los genes, duele verme aquí No tengas miedo, una revolución ¿Qué? Pisando fuerte y otro escalón No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar Ya verás cómo me miran Quieres que pierda el control Y harás que baje la voz Las chicas malas desafinan Las chicas malas, las, las chicas malas Las chicas malas Las chicas malas Yo gritan, yo no tengo miedo Nunca me cayó mi verdad Decían que era un sueño imposible de lograr De las lágrimas y rabia que un día yo sentí Pa' poner en mi medalla Llorar y traer a seguir Uh, oh, oh Voy a darles de qué hablar Voy a sonar Como me dé la gana 7 con 5, 10 a la semana No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar Ya verás cómo me miran No quieras que pierda el control Y harás que baje la voz Las chicas malas desafinan No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar Ya verás cómo me miran No quieras que pierda el control Y harás que baje la voz Las chicas malas desafinan No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar Ya verás cómo me miran No quieras que pierda el control Ni harás que baje la voz ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete a los chicas! No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar Ya verás cómo me miran No quieras que pierda el control Ni harás que baje la voz Las chicas malas desafinan Uh, oh, yeah Las chicas malas desafinan ¡Gracias! ¡Lo quiero! Todavía no tenemos la fórmula mágica para que...